Ya el hecho de que se considere un derecho es problemático porque desde luego cambia la naturaleza del resto de los derechos. Si esto es un derecho, los demás derechos no son derechos, transforman la naturaleza de los derechos. Pero es que la propuesta es que se incluya en el artículo 3. El descaro con el que se pretende no me deja de sorprender porque no me parece ni estéticamente bonito. El primer artículo es estéticamente, vamos a decir que no es nunca bonito, pero me han permitido hacer una captura de pantalla donde ves artículo 1, dignidad de la persona, artículo 2, derecho a la vida y habla de la pena de muerte, en contra de la pena de muerte. Artículo 3, aborto ya con más con un párrafo de cuatro líneas donde no solamente habla del tema del aborto, empieza hablando de la autonomía del paciente. O sea, quiero decirte que la autonomía de la libertad de las personas puede abrir puertas a otras muchas prácticas que no son solamente el aborto. Y es entender que la persona y su libertad se imponen.